Borja Urgén La oposición Revolver Revolver Resulta El hijo La oposición Luz La oposición Era un padre y una madre Tenían tres hijas Y se pusieron a hacer la miga Y no tenían lechuga para hacer la ensalada y tenían un vuertecillo allí más abajo que tenían lechuga a sembrar y mandaron a la mayor a que se trajeran la lechuga. Y ellos caminó y fue al bancal y se encontró, estaba Cabrita Montes comiendo lechuga. Dice, Cabrita Montes, salte de mi huerto, quería cocinar la lechuga. Dice, yo soy cabra Montes y un peo mató atrás. Y se fue llevando. Y llegó a su casa y dice su padre, ¿qué te pasa? Dice, hay una cabrica Montes en el huerto y me ha dicho que es que ahora Montes y que de un peo mató atrás y me he venido. Y dice la otra que le seguía. Dice, ya verás como a mí, no me dice eso, verás como yo sigo el cojo. Y arriba ella a por las lechugas y llegó y estaba Cabrita Montes allí todavía. Dice, Cabrita Montes, salte de mi huerto. Dice, yo soy cabra Montes y un peo mató atrás. Y eso fue, llorando también. Y cuando llegó, dice el padre, ¿tú también me vienes llorando? Dice, sí, está cabrica Montes y sabía y no quiere que me acerque a coger la lechuga. Y me ha dicho que ya cabra Montes y que de un peo mató atrás. Y me he tenido que venir. Dice la chica, dice, verás como yo si me la traigo. Y arriba a por la lechuga y iba llorando ella. Y se encontró a una hormigica. Dice, la hormigica, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Dice, porque hay una cabra Montes en mi huerto y han venido mi hermana a coger una lechuga y le han dicho que se vaya. No la has dejado que la coja. Dice, pues, deja que me voy yo contigo que verás como tú se la vas a coger. Y se fue con ella y llegaron al huerto y estaba allí, la cabra Montes todavía. Y se subió. Dice, cabra Montes, salte de mi huerto. Y se subió por la pata, por una pata. Y se puso en el culo de la cabra Montes. Y dice, la niña cabra Montes, salte de mi huerto. Que voy a coger una lechuga. Dice, yo soy hormigica de mi hormigal que pico en el culo y hago saltar. Y salió la cabra Montes dando pingos por allí, huyendo, y la hormigal vio a la hormigal en el culo. Y se fue. Y cogió la lechuga y se fue. La lechuga y se fue.